Doctora, acá hay un problema. Silencio, por favor. Te voy a sentar acá. Ay, siéntate aquí, siéntate aquí. ¿Esto no es malo? Esto no es malo, no sé. Yo tengo el poto grande, pero mi corazón es grande. Oye, yo, es que yo, mira, te vengo a mostrar unas cositas. ¿Ah, sí? Sí, que quiero mostrarte a ti porque yo... Mira, esto va a ser un ejercicio bastante raro porque ustedes no van a ver en este momento lo que ella va a ver. Yo solamente ustedes van a ver su reacción porque ella no sabe lo que son los mismos. Parece que es una porno. Yo a vendiendo... No, 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 no. ¿No? Bueno, asqueroso mostrando pornografía. No. Es que es todo un show de teatro y están mostrando porno. ¿Qué pensáis que soy? Bueno, es que salta... No, 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 no. Es que... Mírate, solamente quiero que tú veáis este video y que tú entendáis que los memes no son solamente esas cositas con el jaja, pollo castillo, jaja. Ya. A ver, muéstrame. Eso está... Eso... O sea, ¿puedo repetir el título? ¿La búsqueda ahí? Lee lo que busqué. Ya. Permiso, señor director. Dice, enfermedad, gente cu... Eso está... Eso está asesorado. Ustedes quizás van a escuchar esto, pero esto igual va a quedar en su corazón para siempre. Da lo mismo que no lo estén viendo. No es necesario verlo, de verdad. Y, por favor, solamente estoy haciendo un trabajo de educación acá. De verdad. Ustedes hacen nada más. Porle play no más. Bien, conchero. Bien. Vamos. Como oscura un poco. Por favor, que venga como un tecno. Enfermedad. 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 No, 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 no. Voy a revisar los likes por dentro. Ya, entonces, ¿cuál es la teoría? ¿Hay que agregar algo? Ya no puedo retirarse esto. Por favor, señor, ¿quién de usted puede decirme cómo entró al canal Vive? Yo soy el rey del bebe, yo soy el rey del bebe, ella es la rey del bebe, se supone. Pero yo solamente quería explicarle a todos ustedes que los bebe no son el Jaja Pollo Castillo. No son los Jaja Dani. No, esos son buenos, son buenos. Sí, a mí también me gustan. Pero también existe el arte, chiquillos. Con todo respeto te lo digo. ¿Sabéis qué? Te juro que me inspiró un poco ese video. ¿Veis? Y yo espero que en tu próximo video salgáis curadas diciendo... Sí, te lo agradezco. ¡Mirad! 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 ¡Cobre en las manos!